En todo caso, la responsabilidad de la clase política no es simétrica. Yo creo que aquí hay una altísima responsabilidad en esto de las fuerzas que buscaron por todos los medios bloquear las reformas que fueron planteadas bajo Bachelet II, por ejemplo, Bachelet I, el propio Lago, reformas que estaban destinadas a bajar la presión. Voy a decir algo que yo sé que es políticamente incorrecto, pero la principal causa del estallido, lo que hace que se prenda la hoguera, una hoguera que obviamente prende sobre un pasto seco, sobre lo cual podemos hablar después, pero lo que la enciende es la insensibilidad, la impericia y el elitismo del gobierno de entonces. Un gobierno que fue completamente falto de perspicacia para comprender lo que estaba viviendo la población, que respondió con frases, con aseveraciones que resultaron sarcásticas, hirientes para personas que se habían acostumbrado, sobre todo en gobiernos anteriores, a una relación más adulta, más horizontal con la autoridad, y no aceptaron como esta suerte de infantilización, y yo creo que ese hecho, digamos, no hubo una reacción adecuada, apropiada a la manifestación estudiantil de saltarse los torniquetes. Se subvaloró, digamos, la gravedad que tenía ese hecho, y de pronto el asunto estalla y ya cuando estalló, como sabemos todos, digamos, en el momento que el fuego estalla es muy difícil apagarlo, o sea, en la máxima va un pelón, que hay que aplicar toda la fuerza sobre el momento en que el fuego emerge, ya después es muy tarde, y aquí ya después fue muy tarde. Claro, yo podría hablar de la efectiva, podría hablar del malestar, podría hablar de que el ingreso del tramo de edad que participó más fuertemente en el estallido, se había igualado o era menor que el de los padres, podríamos dar miles de razones estructurales, como si sociológicas, pero yo creo que aquí el hecho de ver a un gobierno más preocupado de la PEC y de la COP, que de la carencia y de la angustia de las personas por vivir el día a día, fue lo que gatilló, yo creo, el estallido, y lo que produjo esa expresión de molestia, de saturación que siguió en esos días. Yo creo que nosotros construimos un sistema de cohesión social, un sistema de funcionamiento como sociedad basado en el esfuerzo y en la gestión de las propias personas sobre aquellas cuestiones que le generan incertidumbre, o sea, su trabajo, su pensión, su educación, su salud, y eso genera una sociedad con un nivel bastante elevado de estrés. Ahora, eso se logra lubricar cuando hay ya sea una tasa de crecimiento económico alta, lo que permite al menos que las piezas se articulen, o al menos si no se articulan bien, existe la expectativa que se van a llegar a articular, o bien, y no son opuestas, porque existe un cierto carisma político, un cierto liderazgo que permite soportar esa angustia de la gestión de la vida diaria. Y yo creo que en ese momento le estalló ni una cosa ni la otra funcionar. A lo segundo ya me referí, o sea, un gobierno elitista, tecnocrático, insensible a la angustia cotidiana de las personas. Y respecto al primero, acumulábamos ya muchos años de una baja tasa de crecimiento, y eso se había hecho más ostensible porque el gobierno emergente que había salido electo hacía poco más de un año, había prometido una regresión de la tendencia al estancamiento y no se había producido. Lo que hizo entonces del problema económico algo aún más agudo desde el punto de vista del sentimiento de las personas. Entonces yo creo que es la conjunción de esas dos cosas lo que lleva al pasto seco. Un pasto seco que era como muy íntimo, muy privado. Estaba muy arropado, digamos así. Estaba, digamos, contenido a través de calmante, digamos así. Pero bastaba rejuñarlo un poco para que emergiera con mucha fuerza como en los hechos que ocurrieron. Yo creo que respecto a la protesta hay como varios niveles de protesta porque están los actos de violencia que afectan principalmente al metro y están los saqueos, pero también están las barricadas que se producen en todo Chile, hasta el más pequeño pueblo del país. Están las manifestaciones más masivas, están los copamientos de las plazas. Son distintos niveles de depresión. Yo creo que la desigualdad per se no produce estallido. Los humanos somos capaces de soportar y las sociedades somos capaces de soportar altísimos niveles de desigualdad. Y hay, de hecho, ciudades, muchas sociedades, mucho más desiguales que la nuestra que viven en paz y armonía. El problema es encontrar una justificación a esas desigualdades. Y o un horizonte que permita sublimarla. Y nosotros, primero, no tenemos un horizonte que permita sublimarla, sobre todo a partir de un poquito de la fuerte erosión que ha tenido el sentimiento religioso. Y tampoco tenemos una sublimación a través de la ideología, porque no tenemos ideología, no tenemos carismas políticos que permita sublimarla. Y yo creo que tampoco llegamos a tener un relato, un relato como más político en ese momento que permitiera justificarla. Yo creo que el gran relato fue el relato meritocrático. O sea, si nos esforzamos, si trabajamos, si cumplimos la regla, si respetamos la fila, vamos a llegar más lejos de nuestros padres. Y el estallido se produce en un momento en que una o dos generaciones de chilenas y chilenos convergen en el sentimiento de que hemos hecho la fila, hemos hecho el esfuerzo, hemos invertido, nos hemos endeudado y no conseguimos el objetivo que se nos prometió. Y este es un fraude. Y, por tanto, voy a protestar. El modelo chileno muestra signos de agotamiento hace 10 años, 12 años, al menos. Desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de las pensiones, por ejemplo. Todos sabíamos que esta era una bomba que iba a estallar cuando los jubilados fueran a cobrar sus pensiones y ahí se dejó estallar. En la educación también, ya la rentabilidad de la educación fue decreciendo. En los temas que dicen relación con la inmigración y la delincuencia, ya habían síntomas de desborde. En la salud, sobre todo porque tiene una población de más edad, por tanto, que demanda mucho más atención de salud. O sea, los signos estaban todos. Y el sistema fue incapaz de tomar medidas, de hacer reformas, con la celeridad que era necesaria. O sea, aquí fue, esta fue una olla de agua que fue calentándose, comenzó a hervir y lo que hizo el sistema, hizo la elite dirigente, o hicimos la elite dirigente, fue tapar la olla, ponerle trapo, pero no intentar canalizar esa energía. Desde ese punto de vista, aquí nadie se exime de haber tenido una responsabilidad, digamos, ningún grupo dirigente se exime de la responsabilidad por haber permitido, digamos, que se acumulara tanto vapor como para provocar el estallido. Yo quiero citar algo respecto a lo primero. Yo creo que, en todo caso, la responsabilidad en la clase política no es simétrica. Yo creo que aquí hubo una altísima responsabilidad en esto de las fuerzas que buscaron por todos los medios bloquear las reformas que fueron planteadas bajo Bachelet 2, por ejemplo, Bachelet 1, el propio Lago, que reformas que estaban destinadas a bajar la presión. Hubo una miopía realmente enorme. No es, no es, no deja de ser casi, no sé si la palabra es pintoresco, pero no deja de ser el libro testimonio de Gonzalo Blumen sobre lo que fue en esos días, lo que fue en el 16, 17, 18 de octubre del 19, quien le hace ver lo grave que era la situación fue un diputado y el diputado Gabriel Moritz. O sea, la moneda no había captado lo grave que era la situación. O sea, ese grado de desconexiones que llegamos a vivir en su momento. Ahora, yo creo que la clase política tardó en reaccionar. Hubo intentos en ese momento que no, que lamentablemente no prosperaron y que Chile sería otro civil siempre prosperado, que fueron aquellos de haber los intentos que hubo bastante tímidos de llegar a un acuerdo respecto a políticas públicas, a políticas sociales particularmente. Un poco lo que hizo De Gaulle en Francia después del cuando en el primer gobierno después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, buscar un gran pacto nacional. Eso no prosperó, de eso es responsable primordialmente el gobierno de entonces y al final se canalizó todo a través de esta fórmula de iniciar un proceso constituyente a partir del acuerdo del 15 de noviembre en un momento que ya se veía nuevamente tanto o más crítico que el 18 de octubre porque era un momento en que ya como hemos sabido recientemente Carabineros ya había declarado al gobierno que no estaba en condiciones de defender el orden público y que incluso la moneda tenía que ser desalojada. en ese momento se consigue este acuerdo que fue como el acuerdo de última instancia que se concentró en lo que apareció en ese momento el punto de convergencia que fue canalicemos toda esta fuerza y tratemos de aplacarla a través de un proceso constituyente exactamente que resultó no resultó en una constitución pero resultó en una pacificación de los ánimos ayudada también por la epidemia por el COVID por la pandemia pero bueno pero así se cree la historia a través de muchos errores de los ánimos y de los ánimos